Me cambió el dolor, me cambió el dolor, un dolor que no se lo deseo a nadie, porque es que te cambia la vida, te parten dos, y yo sé que mi vida nunca será la misma sin Julián. Oigan muchachos, pues vamos a entrar ya al mundo de la información, yo les quiero pedir que le mandemos mucha fuerza, muy buena vibra a todas aquellas familias que en esta Navidad, pues habrá una silla vacía que perdieron a algún familiar, es el caso de Maribel Guardia, que es la primera Navidad que pasa sin su hijo, platiqué con ella, sin embargo tiene un mensaje de fe, de esperanza, de amor, vean lo que me dijo. Te queremos Maribel. Maribel Guardia confesó que espera pasar unas fiestas decembrinas con la tranquilidad que le da la fe en Dios, aunque la ausencia de su hijo Julián es devastadora. Tuve unas experiencias místicas preciosas con la Virgen, y eso me cambió el dolor, me cambió el dolor, un dolor que no se lo deseo a nadie, porque es que te cambia la vida, te parten dos, y yo sé que mi vida nunca será la misma sin Julián. Dijo que ya tiene un plan para pasarla en calma con su familia en Costa Rica. Voy a pasar Navidad con mi mamá ya, con la familia, me regreso para estar al maratón de Lagunilla, mi barrio, que vamos a estar del 26 al 30, y de ahí me voy ya con mi pequeña familia, con el nieto, mi nuera, mi sobrina, mi marido, nos vamos a ir a dar un paseo. La verdad es que mi esposo ha sido una pieza muy importante en mi vida, un regalo, porque primero desde que Julián estaba chiquito mi hijo, él fue pues un segundo padre para él desde que tenía dos años. Y reconoció que respeta la tutela que tiene la mamá de su nieto. Es el bebé de Imelda, lo amo con el alma, es para mí, imagínate lo que representa a ese niño, pero entiendo perfectamente que mi nuera primero estaba demasiado guapa. Joven. Joven, y tiene derecho a vivir su vida, y ojalá, le pido a Dios que Julián desde el cielo le busque un buen hombre para que los cuide y los proteja a los dos. Finalmente deseó a su público felices fiestas y agradeció a todas aquellas personas que la han fortalecido con oraciones. Lo sé, lo sé, esas oraciones me han llegado al corazón. Muchas gracias, porque sí, no sabes todo el cariño que he recibido de la gente y cómo en momentos así uno lo agradece. Gracias. Yo les deseo a todos que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano. Es Maribel Guardia, una mujer de fe. Así como Maribel, muchas personas, sabes que tienes tú también nuestro cariño, mi querida Andy. Les deseamos lo mejor, decía Maribel, la fe mueve montañas. Fíjense que alguna vez yo me fui rápido, se los platico, me fui con ella a Italia, sea muchacha italiana, vine a casarse. Y estaba Isela Vega, y veíamos una iglesia y Maribel entraba, y se persinaba y rezaba. Y decía Isela Vega, que no creía en Dios, decía, mira lo que le enseñaron en Costa Rica. Y hoy platicaba, cuando platicaba con Maribel, me decía, ahora lo único que me mueve y me detiene es la fe, la fe en Dios. Y qué interesa, ¿no?, haber mostrado y qué lecciones de vida nos ha dado. No, no, no. Y la vida tiene que seguir honrando nuestra vida y honrando a los que ya se fueron. Sí, así es, haciéndoles un homenaje a ellos, vivir la vida como ellos quieren vernos. Sí, a veces cuesta, pero hay que echarle. Hay que echarle. Gracias.